Llega un nuevo mes y para todos aquellos que jugamos New World, pues sabemos que se viene una noticia Una noticia que viene de la mano de los developers, porque tenemos un nuevo developers update Pero esta vez llega con algo mucho más importante que llevamos rato esperando Y es el nuevo Roadmap Roadmap que quizás se quedó un poco corto, pero hoy quería hablar de ello Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru Y tenemos que hablar de todo lo que ha traído este nuevo developers update Evidentemente no solamente tenemos el Roadmap, también tenemos un evento que sabíamos que iba a llegar Y es el evento de Navidad Este evento de Navidad no solamente llega con pequeños cambios a lo que ya fue el año pasado Sino que además de eso llega con una nueva expedición y cambios relevantes para el control de territorios Lo primero, el evento de Navidad Se repite el mismo evento del año pasado, tendremos los meteoritos, las recompensas, skins, patrones para craftear Y espero que lleguen de nuevo estas armas que tenían suerte que daban el año pasado Ya que no hay muchas armas con suerte en el juego Y es una buena oportunidad de encontrar un ítem que evidentemente no vas a tener de nuevo en el futuro Esta vez el evento llega acompañado de una mecánica más Esta mecánica es similar a la de Halloween Va a haber un enemigo y este enemigo va a tener arias y va a haber bichos y va a haber que matarlo con más de 15 jugadores o más Para poder acabar con él y todo el tema Esta mecánica de hecho llega de el 6 de diciembre hasta el 10 de enero según tengo entendido Y claramente es algo que vamos a tener que aprovechar tanto como podamos De hecho si llegaste a jugar al evento de Halloween pues sabrás ya que todos estos patrones son súper importantes Así que esperemos que den una recompensa similar para este evento Algo curioso de este evento de hecho es que vamos a tener un Brimstone Sands navideño Vamos a tener un desierto navideño Hay que ver como queda todo eso Pero por otro lado también llega una nueva mutación Una mutación que de hecho me parece bastante interesante Porque une dos expediciones que hizo que prácticamente todos nos engancháramos con este juego Yo creo que no hay persona que haya jugado a nivel 20 y que haya llegado a Amran Y no dijera hey definitivamente este juego es lo que es por esto Por lo que pasa dentro de las expediciones Cómo tienen que conectarse cada una de las profesiones y cada uno de los roles para poder participar Y esta vez integran Starstone y Amran como expediciones para una nueva mutación Vamos a poder entrar a través de Starstone para conectar con pasillos con Amran Y dentro de esta nueva expedición vamos a eliminar a los dos voces de cada una de las expediciones Así que veremos qué tal sale este resultado, veremos qué tan complicada es esta expedición Y veremos qué tanto la balancean Porque claramente vamos a ver qué sucede con esta nueva rotación de mutación Vamos a ver cómo afecta y lo otro qué tan efectivos somos nosotros para hacerla Ya que últimamente las expediciones tienen un reto bastante interesante En compañía con esto pues llegan a aclarar un poco lo que se viene para el control de territorios Y es que el endgame del juego es básicamente gente peleándose en PvP o gente en expediciones Por lo que en la gente que se pelea por PvP afecta mucho al mundo Y hasta el momento había un problema y ese problema se llama monopolio La gente que tenía más capacidades o más nivel o era mucho más tryhard o qué sé yo Simplemente tenía mejores capacidades dentro del juego Pues resulta que dominaba más de un territorio Aún con los cambios que se han hecho recientemente Para repartir mejor de forma equitativa el dinero de los territorios Que ya no se estanquea en Winsworth y Everfall Pues resulta que vienen más cambios para seguir evitando estos monopolios de territorios O realmente de servidores enteros ¿Qué pasa? Hay nuevas condiciones para los jugadores y para las compañías Con el objetivo de, de nuevo, eliminar toda esta interacción de monopolio que existe Lo primero que debes tomar en cuenta es que no podrás participar en actividades PvP Después de 72 horas o hasta que no pasen 72 horas Después de unirte a una facción o a una compañía, perdón ¿Qué pasa? Una vez te unas a una compañía No acumularás puntos de subida de influencia Y no podrás participar en guerras Esto es importantísimo ¿Por qué? Porque ya no podrás cambiarte de compañía Y automáticamente pues ya tengo una guerra Bien, esto es algo que está bloqueado Lo que están haciendo es fomentando Que las compañías sean un poco más serias y exista un poco más de compromiso Por otro lado, las compañías ahora tienen una nueva condición Para atacar y defender territorios Eso quiere decir que tendrán que contar con un mínimo de jugadores de su propia compañía Para poder declarar guerra ¿Vale? Sea de ataque y para poder defenderla ¿Qué significa esto? Significa que en tu compañía y en tu roster de guerra O entre tus tropas de roster Bien, tiene que haber por lo menos 25 jugadores De tu compañía Para poder atacar a un territorio Y para poderlo defender Debes tener por lo mínimo 40 jugadores Para poder defender ese territorio Así que estará muy interesante Que mucha gente va a poder atacar Pero poca gente va a poder mantener un territorio Ya que 40 jugadores es una pasada Las guerras siguen siendo de 50 vs 50 Pero esto quiere decir que solamente vas a poder tener 10 mercenarios En tu compañía o en tu roster de guerra Para poder defender un territorio Esto hace las cosas un poco más justas Para que no haya tanto problema Aunque aumenta toda esta fricción de saber exactamente Y calcular todo lo que puedes o no puedes hacer diariamente Que si hablamos de tema diario Pues resulta que también hay un detalle más Y es que habrá un límite de guerras para los jugadores diario Podrás participar en una guerra de ataque Y una guerra de defensa al día Además de esto para las cuentas Bien, esto quiere decir que No solamente afecta a tu personaje Afecta toda tu cuenta en general Solamente podrás participar en una guerra de ataque Y una guerra de defensa A menos que tengas dos personajes en servidores diferentes Cosa que creo que no todo el mundo hace Así que la aclaratoria pues está un poco de más El objetivo de nuevo es eliminar todo este monopolio De las games de alto nivel Esas compañías que definitivamente estaban manipulando servidores enteros Y esto es tentativo Esto espera un poco más de feedback Ya que claramente en un servidor de pruebas como el PTR No pudo ser probado de forma eficiente Además de eso También llegan nuevas condiciones al crafteo Y esta aclaratoria de parte de los developers Era lo que hacía falta para terminar de entender el sistema Porque aún probándolo en el PTR Pues ni siquiera lo había notado Pero resulta que Antes se pensaba que La reducción de fricción al momento de craftear Se refería a que ibas a poder craftear Por ejemplo, pociones teniendo menos nivel de profesión Pero no era el nivel de profesión Era el nivel del tier de la mesa Eso quiere decir que ahora habrán crafteos Que vas a poder hacer Sin importar el tier de la mesa Donde lo vayas a hacer ¿Qué sucede? Esto no deja de lado por completo las mesas Todavía hay cosas con nombre Temas épicos, legendarios, cierto Gearscore Que vas a necesitar Para poder utilizar ciertos crafteos Bien, así que posiblemente Siempre te haga falta una mesa de tier 5 Pero para reducir la fricción De lo que se puede o no se puede hacer Pues han eliminado Los requisitos de tier de mesa Para ciertos crafteos No dejan claro si es para todos los crafteos Esto es algo que veremos Cuando terminen de salir los patch notes O cuando terminemos de probar el PTR Yo personalmente no lo he probado específicamente Pero hasta donde entiendo Tienen un ejemplo bastante claro Y es que vas a poder hacer Las pociones del tier más alto De vida, de resistencia y lo que haga falta Sin necesitar un tier 5 De mesa de arcana Así que esto es algo bastante interesante Igualmente recordemos que Algo bastante brutal Que han dicho Que me parece increíble Para los crafters Es que dependiendo del tier de mesa Vas a poder ahorrar a soft Que parece una tontería Pero si eres un crafter Pues te reduce costos Y te reduce fricción Porque si te reduce la cantidad de soft Que te solicita Pues evidentemente Vas a poder hacer más crafteos Por lote Y vas a tener que Tener menos oportunidad O menos necesidad De tener que volver a abrir tu inventario Consumir tus botellas a soft Y volverlo a hacer Así que por ese lado Reduces costos Y reduces fricción Al momento de tratar de craftear Grandes cantidades de cosas Eso no es todo Hay un detalle más Que realmente Pareciera que girara en torno Al tablón de proyectos Pero girar en torno a las mesas Y a los territorios En general Y resulta que han aclarado una cosa Una cosa que está bastante potente La verdad Y es que al parecer Las mesas de los territorios No han crecido tanto En los servidores First Star Server Porque la gente No hace el tablón de proyectos Y esto es algo que Se ve Se nota Está rarísimo Estar en guardiaviento O en ocaso Y que de repente No puedas tener Todas las mesas en tier 5 Algunas están en tier 3 O tier 4 Y tengas que ir a tu territorio A craftearte lo que sea O a sacar tu Asmodium O lo que haga falta Cosa que La verdad De esa forma Debería funcionar el juego Pero al mismo tiempo Es raro Porque está frenando El desarrollo Así que lo que han hecho Es que los nuevos Talones de proyectos Pues ahora No es que te van a dar Más experiencia Pero va a dar Va a pedirte Menos requisitos Reducen la cantidad De materiales Que te pide En un 70 U 80% Esto es una pasada Y voy a explicar Rápidamente por qué Porque esto sigue Contándote para Acumular experiencia De territorio Así que posiblemente Una de las mejores cosas Que puedas hacer ahora Es entregar el metal estelar Y el oricalco Y el Que se yo Cuero rúnico Lo que sea que te pida El tablón de proyectos Porque va a ser Evidentemente De bastante provecho Ya que te va a dar Suficiente experiencia Por muy poco material Y de esta forma También vas a poder Apoyar a que el territorio Tenga mejores mesas Así que Si buscas subir Tu experiencia de territorio Pues es el momento De escalar allí Y comprarte la casa Que quieres Adiós a todas Las guías Que acaban de desactualizar De cómo conseguir Territory Standing La verdad Por otro lado Finalmente Lo más importante El roadmap Tenemos un evento De primavera Este evento De primavera Llega con Varios detalles Lo primero Es una nueva expedición Esta expedición Se llama Empyrean Forge Expedition No tengo idea De cómo la llamaríamos En español Yo creo que sería La forja empírica No lo sé Bien Esta expedición Será contra los Varian Knights Que hay un detalle Y hay un guiño Importante Es la primera expedición Que tenemos Con enemigos humanoides Y esto es relevante ¿Por qué? Porque posiblemente Todavía no No tienen claro Se cree una nueva perk Para tener justamente Más daño A celos humanoides Y más resistencia Eso significa Que posiblemente Tengamos Una nueva necesidad Para crear Un set específico Que hablando De sets específicos Pues en el evento De primavera También esperan Que llegue Este nuevo sistema De almacenamiento De equipo Que es para Poder juntar Tus sets Y hacer tus sets Como tú prefieras Finalmente ¿Ok? Nos permitirá Organizarse este equipo Para que preparemos Cosas como Por ejemplo El equipo De crafteo O el equipo De farmeo O el equipo De mutaciones Contra corruptos Contra antiguos O simplemente El equipo PVP Cosa que La verdad Es un dolor De cabeza Dentro del juego Todavía a día de hoy Con todas las mejoras Que hay Pues hace falta Y hace falta Este sistema Ya Bien Por otro lado Tenemos también El evento De primavera Que prometen Que será Muy impactante A nivel visual Pero mencionan También Solo un poco De cómo será Este evento Y resulta Que será Para farmear Una especie De planta Especial Que te dará Estos tokens Como siempre Tenemos los eventos De New World En el cual Pues una vez Los vayas Recolectando Estas plantas Las vas a poder Cambiar por tokens Que te van a dar Justamente La recompensa Que te dará Ese evento Específicamente El truco aquí O el punto La dificultad Estará en que Existirán Algunos mobs Específicos Unos bichos Especiales Que estarán allí Justamente Para entorpecerte El camino Y defender Estas plantas Así que Mucho cuidado Con ello Además de eso También se espera Que mejoren El sistema De leveling El sistema De leveling Va bastante bien Se dice que es De 1 a 25 35 Pero es mentira Fácilmente llegas A 40 volando Ahora mismo Y por lo visto Vas a poder llegar A 60 mucho más rápido Dentro de poco Ya que también Van a cambiar El sistema De leveling En bosque luminoso Y en ciénaga Bien Van a alinear Todas las misiones Van a acercar Unas cosas con otras Y van a diversificar Lo que te piden Actualmente Esto es un puntazo Parece una cosa pequeña Pero de hecho Es algo que viene Bastante bien Para nuevos jugadores En el futuro Y también Para todos los que Queremos probar Este nuevo sistema Más adelante En verano En verano También llega El transmog Que es algo Que todo el mundo Quiere y busca Ahora mismo De hecho Yo también lo busco Porque no planeo Pagar 50 euros Por el último pack Que me parece Una animalada Quiero todas esas skins Pero me rehuso A pagar tanto Por unas skins Y tengo guardado Desde ya Varias piezas De equipo Que me parecen Que va a ser Muy interesante Juntar Así que Empieza a guardar En este momento Las piezas de equipo Que te parezcan Visualmente increíbles Porque para todo aquel Que no entienda Lo que es el transmog Pues es algo Bastante sencillo Es algo que todo el mundo Espera para poder Personalizar su personaje A nivel visual Porque lo que hace Es que te permite Complementar Estilos de vestimenta Esto lo que te permite Es que una vez guardes Según entendí En cómo lo van a hacer Una vez guardes Un estilo De equipo Lo vas a poder aplicar En cualquier pieza de armadura Haciendo que te puedas Quedar con los beneficios De una pieza de armadura Muy interesante Pero con el efecto visual O estilo visual De la pieza Que tú prefieras Así que Si quieres El set completo De Thor Por ejemplo Pues lo vas a poder tener Sin ningún problema A pesar de que vayas ligero A pesar Hay que ver exactamente Cómo termina de funcionar Este sistema Pero es una buena opción Para personalizar tu personaje Luego de eso También tenemos Las raids Quieren como separar La explicación De lo que son Los grupos de raids Y la raid Pero no tiene sentido Ya que nadie va a hacer Un grupo de raids Para otra cosa Que no se entra en la raid Ok No tiene mucho sentido Y es que resulta Que para las raids Se van a tener que juntar Cuatro parties Estamos hablando De 20 personas Esta es la primera raid Del juego Y se viene en camino Confirmando Que vamos a Tener que luchar Contra este gusano gigante De Brimstone Sands Ellos prometen Que será De las cosas Más difíciles Y el reto Más grande Que va a existir En PVE Para esa fecha Bien Cosa que Es completamente Creíble Porque las mutadas Actuales Pues necesitan De cierto nivel De compenetración Entre todas las personas Que están participando Te lo digo por experiencia Porque me he encontrado Con más de un loco Que no tiene ni idea De lo que está haciendo Una mutada Y dan ganas de orcarlo Cuando estás en M8 Y pierdes Cualquier cantidad A Umbre Shards Así que Si Va a ser falta Completarse muy bien Con otras 20 personas Vamos a ver Que tal sucede Y que tal se desarrolla Todo eso Porque si ya es difícil Encontrar Una cantidad de jugadores Para entrar En una expedición Pues la raid Puede llegar a ser Bastante complicado Pero claro Atendiendo a ese punto Llega también Otra cosa Que estamos esperando Que son los Cross Servers Comenzarán con los Outpost Rush Es literalmente Lo que se dice O sea No hay mucho Que explicar acá Cross Servers Significa que vas a poder Abrir el Outpost Rush Y vas a conectar En una actividad Aislada Como siempre Pero con gente De otros servidores Esto es algo Necesario Es algo urgente Actualmente Esto se va a dar Primero acercamiento A los Cross Servers Solamente con el Outpost Rush Y una vez Los Outpost Rush Estén funcionando Como se espera Pues ya pasarán A aplicar esto mismo En el resto de mecánicas Como arenas Y expediciones Bien Esto es el fin De todo el roadmap Solamente hemos hablado De primavera Y de verano Pero hay un detalle Bien Se viene mucho contenido En cuanto a calidad de vida Es decir Pues se supone Que nos van a ayudar Mucho a resolver Problemas De cómo funciona La interfaz O cómo funcionan Ciertas mecánicas Aparte de eso Quieren ampliar La cantidad de Headruns Que existen en el juego Para las Ultis Y también Quieren añadir cinemáticas Cosa que me parece Completamente irrelevante Pero Pero Lo más interesante De todo esto Es que si Escuchaste todas estas noticias Y no has probado Nunca New World O tienes un amigo Amiga Que nunca ha jugado Y que quieres traer El juego Pero le da pereza Pagar 20 pavos En descuento Pues resulta Que se viene Otro fin de semana De prueba gratuita Y esta es una oportunidad Para que le enseñes El juego A cualquier persona Colega Amigo Camarada Participante De otra guil Otra compañía De cualquier otro Juego que te guste Para que venga A probarlo Así que Pues la verdad Creo que dejaré Mi feedback Sobre el roadmap Para otro apartado Cuando hablo un poco De la situación del juego Pero me deja Con un sabor de boca Un poco complicado ¿No? Porque se percibe Como mucho Pero estamos hablando De seis meses O más de desarrollo Espero que los eventos Sean suficientemente Interesantes Ahora mismo Estoy muy contento Con lo que estoy haciendo Dentro del juego Sé que perdimos Una cantidad de jugadores Porque acaba de abrir WoW Esos volverán Para el nuevo evento Y espero que sigamos Teniendo muchas actividades Para poder seguir Teniendo gente De forma puntual Como se desarrolla Ahora mismo La industria De forma normal Creo que hemos demostrado Tener una buena comunidad Y un buen juego Ante manos Así que si lo sigues Disfrutando Me alegro Y me alegro también De que estés aquí Porque eres parte Del team final Ya que llegaste Hasta este punto del vídeo Y no solamente eso Si eres parte del team final ¿Por qué no aprovechas Y te suscribes? Ya que cada día Me ven más personas Y sé que pareciera Que no se suscribiera nadie Pero se están suscribiendo Muchos gracias Sin embargo No es suficiente Ya que seguimos siendo Solamente 65% De personas Que no están suscritas Al canal ¿Ok? Es decir No logramos bajar ese número Así que por favor Si no estás suscrito Y ves los vídeos Recurrentemente Suscríbete E igualmente Si no me conocías De nada Y primera vez Que me ves Pues te invito A que veas El resto de contenido Que tengo disponible Para ti Venga Hasta luego Chao Nos vemos en la próxima Chau Chau